Para traficar el polvo Tengo muchos trabajando Soy un hombre precavido Donde quiera ando paseando De ninguno me confió Si vas a traficar polvo Nunca te quedé dormido Soy el gallo de guerrero Que canta en cualquier palenque Donde quiera me la juego Me la ripo con la muerte Aunque he conocido el miedo Tengo casta de valiente Mi negocio es prohibido Yo no lo niego, señores También me echo mis suspiros Y me abierto mis licores Soy el gallo de guerrero Donde quiera tengo amores Prefiero ocultar mi nombre Pa' no despertar sospechas Por ahí hay muchos sopones Que pagan por mi cabeza Cuando ellos van yo ya vengo Se llevarán su sorpresa Se despide el gallo fino El traficante de polvo Proguer herencia amigo Tierra de los menos toros Si quieren dormir tranquilos No invadan mi territorio No invadan mi territorio